¿Qué tal te hizo sentir ser una estrella cuando cantaste melodiosamente? Ay, no, estás hipócrita. ¿Qué tal te hizo sentir ser una estrella cuando cantaste melodiosamente? ¿Qué tal te hizo sentir ser una estrella cuando cantaste melodiosamente? ¿De pan a dos a cocinar ahorita? Me voy a poner a... Lo que quieres es el lucite. Me voy a poner a remojar las carabotas. Tú eres el que no sabes cocinar, que no sabes lo que voy a hacer. Mi esposa es la mujer más arrecha del mundo. Que se pone a sacar a bota a las 4 de la mañana y le pasó a clasificarla. Nah, guana. El chate es un camión, ¿oíste? Una concentración. Yo soy arrechísima. Mañana el esposo tiene que ir a trabajar a las 7 de la mañana y me amenazaron de que tenía que ir obligatoriamente a la superfiesta. No es así, Génesis. Lo que hace el matrimonio, la cosa es difícil, no se crean.